Para su conocimiento, la ANI es el primer servicio de inteligencia en la historia de Chile que está compuesto íntegramente por civiles, que depende del Ministerio del Interior y no del Ministerio de Defensa, que opera solo en Santiago y que no tiene carácter operativo, es decir, no tiene personal en terreno. Su personal consiste en un centenar de civiles muy hábiles con el teclado y la inteligencia digital que recolecta la información propia y también desde la inteligencia militar y policial a fin de elaborar informes secretos según requerimientos exclusivos de su jefe directo, que es el Presidente de la República. Como la inteligencia de las Fuerzas Armadas está dirigida al ámbito militar de espionaje y contraespionaje, es muy poco lo que pueden aportar en temas de seguridad interna. Por lo demás, ¿usted cree que los sistemas de inteligencia estarían dispuestos a exponerse a acusaciones de derechos humanos cuando se les prohíbe expresamente realizar labores de inteligencia interna como, por ejemplo, intervenir un teléfono o instalar un micrófono? No pueden ingresar secretamente a investigar una casa. No pueden hacer seguimientos de personas. Incluso las personas investigadas tienen derecho a defenderse con un arma si la tienen. Tampoco pueden discriminar racialmente a sus sospechosos, etc. Es cierto que muchas veces entran en conflicto los secretos de Estado y el espionaje con los derechos fundamentales. Pero mientras no se interpongan los intereses superiores de la seguridad nacional a todo tipo de injerencia de las Naciones Unidas, puede entenderse que el secuestro del oficial venezolano no ocurrió por una falla en nuestro sistema de inteligencia, sino simplemente porque no hay inteligencia. Muchas gracias. Carlos Barberi.